Bueno, aquí está el carro de Google Maps, un servicio que hay por todo el mundo, grabando en tiempo real las calles, carreteras y avenidas. Lo tengo aquí en la mira, en el espejo retrovisor, se me perdió. Pero por acá debe venir. Ahí va a pasar, y ese es el servicio de Google Maps. Aquí lo tengo, ahí lo veo. Ahí va el camino. Estos son los carros que monitorean todas las ciudades, calles, carreteras, barrios, avenidas, autopistas. Estas imágenes de ese globo que vemos allá, en la copa del carro, son la cantidad de cámaras, son como ocho cámaras, que van grabando por costado y costado, norte, sur, oriente y occidente. Para luego subirlo a Google Maps y poder tener una idea de, en tiempo real, cómo es. Obviamente estas imágenes quedan grabadas por equis tiempos. Ahí van a tomar la avenida 68 con calle 80 hacia el sur. De ahí se va el carro de Google Maps. Interview. Ahí fue. Les informó Ricardo, gracias a la... El movimiento desde cualquier parte del mundo. Bye, bye.